Hola amigos, ¿cómo están? Son las 10 y 40 de la mañana, para mí es la madrugada. Me levanté temprano porque hoy mi amiga Zairita tiene una entrevista en la radio satélite. Zairita, ¿cómo estás? Muy bien, subiendo, subiendo. Estamos aquí en la puerta de la radio satélite. ¿A dónde nos dirigimos exactamente? Bueno, nos fuimos a la cabina con nuestro amigo Inverbal que nos ha invitado a hacer una pequeña entrevista. Entrevista, ¿más o menos de qué? Bueno, imaginen que van a encontrar algunas cosas de desarrollo como artista, ¿no? Así que lo que voy a hacer en realidad es invitarnos hoy a todos, a la hora de mis mujeres en el hospitero, todos tienen que estar a hoy 8 de la noche. Ya lo sabés, así que yo estoy cubriendo cada paso de esta pequeña entrevista que mi amiga Zairita va a tener. Ya llegamos. Estamos en los interiores de la radio satélite de Ventanilla y aquí mi amiga está esperando por la entrevista. Ahí está la cabina de nuestro amigo Inverbal. Es un programa realizado por la municipalidad de Ventanilla, se llama Buenos Vecinos y normalmente invita a los artistas y a todas las personas representativas del distrito. Así que no se pierdan, va a tener que escuchar 100.7, en breve minutos estamos empezando y además vamos a estar con un sorteito de entradas para la obra de teatro. Ok, mucha suerte. Bueno, Zairita ya entró a la cabina donde va a ser entrevistada. Así que vamos. Alón, alón. Ya, muchas gracias. Nosotros aquí en Ventanilla vamos entregando cualquier cantidad de obras y qué gusto nos da en esta secuencia cultural de entrevistar a una chica que comenzó como modelo y hoy prácticamente está cristalizando un sueño de ser una actriz. Así que, muy guapa ella, la volvemos a ver después de mucho tiempo, hemos presenciado desde muy pequeñita, siempre al lado de la mamita querida, ha sido reina de turismo, reina de Ventanilla, una serie de galardones que le han valido, es toda una profesional. También la vimos en los shows infantiles, así es. Y ahora está nuevamente con nosotros, se trata nada más y nada menos, un hombre muy conocido y muy querida. Es Zaira Pinto, presente entre vecinos, tu voz en el aire. ¿Cómo estás, Zairita? Bienvenida. Hola, Inver, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por dar buena presentación. Como podrás escuchar un poquito y todas las personas que escuchan este programa... ¿Dejaste las pasarelas? Bueno, sí, he estado editando últimamente clases en modelaje y etiqueta social, pero ya no me estoy dedicando yo al modelaje, sí algunos eventos en acentronaje. Así es. Usted más o menos viene de la generación de Melisa Paredes, Michelle Zoyfer. Sí, ellas vienen uno o dos añitos menos que yo, de hecho Melisa ha sido... Hemos compartido escenarios porque hemos hecho muchas labores sociales en el colegio que soñábamos juntas. Yo animaba, ella bailaba... Estoy viendo aquí, mi mujer es el gasfitero. Coméntanos un poco sobre esta comedia, sobre esta obra teatral. Sí, mira, estoy muy feliz porque año a año se van consolidando sueños que siempre he querido. Esta comedia es... ya está muy conocida en el Perú, este año... bueno, hace tres años estamos haciendo... es la quinta vez. De hecho, yo hice la primera vez hace tres años, interpreté a otro personaje, era mi inicio, mi primera vez en las tablas. Y hoy feliz, después de tres años, volver a hacer esta obra ya con otro personaje. Y como podrás ver ahí en la ficha que puedes tener, con la calidad de actores increíbles, ¿no? Ya actores reconocidos, personas que han participado en muchas películas. Actualmente hay actores ahí como Miguel Vergara, que ha salido en Asumare hace poco, en la 1 y en la 2. Ahora está en la participación en el baile quinceañera. Miguel Vergara. Tienes también a César Torres, que también es un actor muy conocido. Ha salido en la película Macho, pero no te se respeta. Ahora está en muchos comerciales, también está en el baile quinceañera. Techi Cornejo, que es una eminencia en la actuación. Ahora hace poco va a tener unos capítulos en Al fondo y Sitio. Ya la van a ver en un... voy a decir en la película. Ya la van a ver en unas semanitas en un comercial en una de Mamanuela. Estoy feliz. Mira, también estamos acompañados de artistas argentinos, Monta Nieto, Janina Alves, una actriz venezolana, Juan Dávila, un joven que está empezando en la actuación. Y bueno, es un servidor. Esto va los viernes y sábados. Sí, ayer hemos tenido función, estamos contentas. Hay muchas personas de las universidades que están yendo a apreciar la obra. Hoy también tenemos a las ocho de la noche. Los invito a todos. De hecho, te voy a dejar para tus oyentes dos entradas gratis y tres entradas a dos por uno. 553-7344 sus llamadas telefónicas para que se puedan llevar estas entradas. Esto va en el Auditorio Municipal de Los Olivos. Sí, para los que no conocen mucho, está en la Avenida Universitaria, a una cuadra del Palacio de la Juventud. El Auditorio se ha prestado mucho para eso, gracias al director y al licitante de dirección, que es Mónica Nieto y César Torres, que se han podido condicionar la escenografía. La verdad que está súper linda. Hay mucha gente que ha ido la obra, gente conocida también. Y te juro que tú, Jet, te vas a dejar una entrada también aparte para ti para que puedas verla. De principio a fin, te vas a matar de la risa. ¿De qué trata? ¿Cuál es la trama? Comenta. Te voy a matar un poquito nada más. Pero si quieren entrar en más cosas, los invito al fanpage. Mi mujer es el gafitero Perú. También tenemos el evento. También pueden entrar a mi Facebook, a mi página como artista, Zaira Pinto Dulcecita. Mira, te comento, es una comedia llena de enredos. César Torres se encarga de un viudo. Está enamorado de una vecinita. Pero aparezco yo. Yo soy una chica que está enamorada de él. Quiere estar con él, lo seduce, pero él no. Él quiere estar con la vecinita. Pero tú sabes que entre esos, entre telones, se le va a lograr el baño. Y llaman a un gafitero. El gafitero tiene un shock eléctrico y se le reencarna a la mujer. Siempre le habló la mujer que ya murió del tema de la resurrección. Una fuerte palma fue para Zaira. Muchas gracias. Seguimos aprovechando todas las personas que están aquí. Dejarles también una entradita gratis y un llaberito de la obra. Y bueno, vayan y pasen la hoja. Y diviértanse. Y diviértanse. Gracias. Muchas gracias. Amigos, no hay tiempo para más. No hay tiempo para más. Chicos, y eso ha sido todo. Hasta la próxima. Síguenos en YouTube. Pedro Matías. Muy pronto el canal de mi amiga Dulcecita. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!